inspirados por el Espíritu Santo muy buenas le hablo al pastor Will Mata acá desde Kansas City por su canal favorito como siempre Televida estamos para celebrar y apoyar este canal una vez más como un programa de que dice la Biblia desde Kansas City entonces vamos a tener un episodio especial este día simplemente aprovechando que tengo a un hermano amigo ya de jóvenes para el pastor misionero Carlos Salazar como está brother si muy bien Will muchísimas gracias por la invitación es un placer un privilegio estar aquí ya este bueno ahí llegaste de sorpresa por Kansas City y no te estábamos esperando entonces para mí es una es un buen privilegio poder utilizar este tiempo para que la gente de Kansas City no sólo conozca un amigo mío verdad o pastor y misionero pero yo creo que es bueno que tú nos des un reto verdad para este para este programa de hoy porque pues siempre sabes estamos hablando de temas bíblicos que dice la Biblia etcétera entonces pues bueno no quiero perder mucho tiempo verdad así que vamos a entrar aquí en tema para que la gente que está en casa pueda conocer a este hermano en Cristo entonces bueno mira hombre aquí nadie te conoce entonces dice la Biblia en segunda Timoteo 2 2 y yo sé que vos estás familiarizado con esto pero bueno dice en el versículo 1 tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús pero luego dice lo que has oído ante mí dice muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros luego habrá de sufrir penalidades aquí en este show hemos hablado mucho en cuanto a estas personas idóneas que tenemos en la iglesia que puedan enseñar a otros y yo conociendo el contexto tuyo yo sé que tú saliste de una iglesia fuiste entrenado y empezaste una obra en otro país en otro lugar disculpa pero si en otro país en Costa Rica háblame un poco de tú cómo conociste a tu esposa tu familia y cómo se dio esta transición y tal vez ahí te interrumpo un par de veces claro que sí bueno para todos es un gusto estar acá con ustedes en el nombre es Carlos Salazar y yo nací prácticamente en una iglesia donde fui entrenado como dice Will obviamente si soy cristiano también después este nos fuimos a otra otra localidad cuando aproximadamente unos 24 años 23 años más o menos y después de ahí tuve el privilegio de participar del pastorado no tengo soy pastor hace 11 años y o sea para interrumpirte ahí porque esto va a ser bueno o sea que hay gente que está en casa y no y no entiende mucho de esto del pastorado o sea tú fuiste ordenado como pastor tú no te declaraste pastor verdad o sea fue algo que la iglesia reconoció y te ordenó pusieron las manos verdad así es correcto pues sí cuando uno va creciendo en el cristianismo en la vida cristiana uno quiere desarrollar los dones que dios pone en uno como como hijo de él estuve en mucha en mucha preparación un instituto bíblico y cuando el pastor me llama para para que me va que me va a ordenar como pastor pues uno queda así como bueno y tal vez eso sea lo que lo que yo estaba esperando durante mucho tiempo entonces vimos que era que era la mano de dios y cuando él cuando él dijo eso en esa ocasión que me ordena como pastor también uno de los pastores y pues sí he estado en mucha mucha preparación de la palabra de dios lo que dice segunda de timoteo 3 16 17 carlos una pregunta cómo fue ya para hablar entre nosotros aquí o sea cómo fue la transición de moverte porque yo sé que cuando te ordenan y todo eso tienes que salir de la ciudad donde ya todo lo tenías a un lugar remoto una jungla literalmente un lugar donde no hay esperanza del evangelio cuéntame a mí ahora mí verdad o sea cómo fue esa transición de la ciudad allá que tienes hijos esposa o sea cómo 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 fue esa ese shock para la familia moverse de ciudad a un lugar rural claro que sí bueno rápidamente soy casado con mi esposa hace 23 años y tenemos tres tres hijos melisa la mayor sopira en el medio y arón el menor tenemos tengo como les decía tengo 11 años de ser pastor y cuando fui ordenado en esta iglesia pues siempre oramos para para que dios abriera una una oportunidad para del ministerio y dios abre esa puerta verdad de movernos de la ciudad hacia una zona rural que se llama y desde desde ese momento desde que se da la noticia de que podamos ir a establecer una obra en ese lugar pues es algo impactante verdad pero a la vez muy motivadora porque como te decía dios te va te va preparando para ese momento y es lo que dice también lucas 10 2 que dice y les decía la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogada el señor de la mies que envíe obreros a su mente como funciona eso para que me lo expliques aquí quédate con conmigo acá ahora porque yo quiero que nos dirigimos a toda la audiencia más que todo yo pero qué significa ese pasaje en cuanto a lo que significó eso con tu familia pues sí cuando se da la noticia de que vamos a hacer ministerio en este lugar yo les les comunico a mi familia ok tenemos la oportunidad de ir a este lugar y para ellos obviamente es un chavo es algo impactante verdad eso y bueno yo aparte de ser pastor yo soy también contador y necesito mantener a mi familia también en esto cuando se da o sea si alguien está en la casa hoy dice ah bueno es que los pastores viven de las ofrendas y por eso es que no voy a la iglesia y todo no no tú tienes un trabajo y eres un pastor o sea no no vives de un salario de la iglesia eres bivocacional así es así es no y qué bueno es que carlos hay gente y por eso quiero que se dirija a la audiencia pero que también a mí porque hay gente que nos ve ahorita y piensa que la oficina del pastor que el ministerio es algo de esto y yo les digo no es algo del corazón cuando voles este pasaje de lucas en cuanto a la mía es gracias o sea como como tú puedes transmitirle eso a tu familia para que entiendan que es la vocación tuya es servirle a cristo así es y bueno obviamente si dice la biblia que si una lela obispado buena obra decía el dinero no es no es una una limitante para para que tú digas bueno si si no me pagan si la iglesia no me paga entonces no va a ser pastor obviamente es algo de un llamado llamado que dios te hace y cuando cuando viene ese llamado usted dice si viene de parte de dios porque me he estado preparando fielmente he estado sirviendo a la iglesia durante muchos años y cuando se hace ese momento uno dice sí eso viene de parte de dios ahora para terminar esa respuesta cuando digo que los obreros cuando perdón cuando dice la biblia más bien que los obreros son pocos en realidad cuando uno se mete a servir a dios en el ministerio donde yo está puesto en iglesia uno de todo te das cuenta es cierto los obreros son pocos a pesar de que hay muchos hombres en la iglesia en las iglesias pero los obreros son pocos hay pocos hombres que quieren trabajar para el señor entonces cuando se da la oportunidad de hacer algo para dios y tú tienes que estar dispuesto a pesar de que tengan muchos temores no voy a no no sé qué es lo que va a pasar y no sé cómo cómo tratar la gente no voy a llegar mi salario y yo no sé si se va a ser así va a haber afectado en ese momento cuando cuando tomé la decisión de muernos verá bueno tomó una decisión de muernos verá para para recibir a dios en ese lugar y yo dependo de un salario pero para sostener a mi familia y fui y hablé con con mi jefe y él me dice no yo no quiero perderlo vaya trabaje desde su casa ya estamos hablando de seis horas cinco horas de diferencia ahora de donde la ciudad a donde esta hora o cuatro horas obviamente no puedo estar en eso todos los días dejando cuatro horas para acá cuatro horas de regreso entonces mi jefe me dice bueno seguramente piensa verdad que soy un buen trabajador dice yo yo no quiero perderlo vaya trabajen desde su casa entonces uno uno piensa bueno y esto eso también puede ser que dios y fue difícil eso para sus hijos claro que sí cuántos hijos tienes tres hijos tres hijos cuando hombres bueno como te decía al principio en elisa la mayor y sofía del año y medio y aaron desde el centro pero el último el último y heysel todo obviamente fue un shock verdad un algo impactante para ellos pero ellos ven que hay una decisión el cuál es la cuál es la diferencia dentro de la audiencia que vos tenías en la ciudad como pastor y la que fuiste a alcanzar al otro lugar o sea porque gente de ciudad y gente de pueblo o gente rural usualmente es diferente verdad o sea hay necesidades diferentes hay estructuras diferentes la iglesia donde estás por ejemplo no tiene ventanas puertas tiene piso y techo eso es todo verdad entonces como sea impacta esto la misión o no estamos estamos estábamos acostumbrados en servir a dios en la ciudad y hay muchos hay una zona muy universitaria y asumimos verán cuando cuando nos movemos de la ciudad a este lugar rural bueno como bien menciona que vamos de la ciudad a un lugar caliente estamos hablando de siempre estamos hablando siempre tenemos un clima de 84 90 90 grados claro entonces obviamente fue muy impactante también porque llegamos a este lugar llegamos a este lugar con anterioridad pero ya cuando nos movemos y pero notamos que es una gente sencilla de verdad que uno puede decir bueno es una gente sencilla con de bajos recursos con poco o sea de universidad a simplemente gente tal vez sin la posibilidad de ir a ese no estamos hablando de gente de campo entonces había muchos hay varios hombres y mujeres pero algunos de ellos nos damos cuenta con el tiempo desde ya estando allá nos damos cuenta que muchos no saben leer y escribir y hablé con hablé con un pastor amigo y le expliqué eso le expliqué que estaba un poco frustrado cuando ya una vez que nos movemos allá y empezamos a realizar los estudios bíblicos le comento estoy un poco frustrado porque hay muchos que no saben leer y escribir entonces él me dice tranquilo no pasa nada recuerde cómo era en el primer siglo donde la gente no sabía leer y escribir cierto entonces dice romanos el libro romanos dice por la fe la fe viene por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios cierto alguien tiene que explicar la palabra de Dios y alguien oye y tiene fe eso eso es ahí hay un poder increíble o sea tú crees que tú crees que en el 2022 ahorita nos complicamos a veces mucho verdad estamos queriendo los edificios y todo eso y y vos Dios te llevó a una y brother una audiencia bellísima yo o sea vos tienes una iglesia bellísima que Dios te ha dado con gente que cocina rico que son fieles que llegan a la iglesia que la cuidan y no hay un edificio enorme verdad o sea ese o sea se ve diferente pero no 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 cambia o sea o sea ahora entonces una pregunta para para irnos moviendo la biblia nos llama a hacer fieles para ir y alcanzar a otros y que sean fieles costó esta transición digamos cuando cuando empiezas a ver que hay una necesidad y hay nadie o una audiencia diferente que tan difícil te costó a ti digamos entender eso porque bueno ya ya se hablaste con el pastor y todo esto pero cuánto proceso llevó eso a adaptarse a esta nueva estrategia de misión verdad o sea si por supuesto estamos hablando de un proceso de unos entre tres y cuatro años que ya nos dimos cuenta de esto y por supuesto había que ir adicto un poco lento durante ese proceso durante ese proceso que nos damos cuenta de muchos no saben leer ni escribir estamos en los primeros cultos estábamos cantando bueno mi familia y yo pues le ponemos las terminas verdad como estábamos acostumbrados antes ponemos ahí un powerpoint con las canciones y nos damos cuenta que muchos no cantan se quedan viendo pero muchos no cantan y que pasa y es que no saben leer y escribir algunos no estamos hablando de todos pero aún así de gente que amamos verdad pero se aprendieron las canciones sí claro que sí y algunos de ellos ya saben leer y escribir la palabra de dios y todo eso es yo estaba pensando en un versículo para esto y dios me mostró un versículo en el salmo 19 7 ok es un versículo muy clave para entender esto dice salmo 19 el versículo 7 no mira eso es bueno pero pero pastor aquí hay gente mira hay misioneros eh que yo sé que ven el show de hasta argentina suramérica gente de méxico gente en nuestro país costa rica hondú o sea el show ha sido provechoso y yo sé que hay alguien ahí que tiene que escucharte porque brother eh a veces uno se desanima verdad con 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 el aspecto de la misión y uno piensa que para ir a las misiones uno tiene que salir del país pero la la misión está en la en la tierra divino dijiste salmo que dice salmo 19 versículo 7 la ley de joa es perfecta y convierte el alma el testimonio de jugar es fiel que hace sabio al sencillo por supuesto estamos hablando de sencillo por supuesto empezando conmigo todos somos sencillos pero en ese momento también eh cuando tomamos la decisión de irnos también buscando consejos verdad de de varios pastores eh eh experimentados y de repente nos topamos uno y nos dice no no vaya en ese lugar porque ahí no hay nada ahí solo hay montaña y bungla y ya ahí no hay hay ahí no hay dinero ahí hay monitos hay hay café hay este playa hay arena a monos a monos a arena y sol y iguanas exacto pero este pastor me dijo no vaya ahí porque ahí no hay dinero y yo dije no pero como que es esto yo yo no estoy buscando dinero yo estoy buscando que la gente sea que aprenda la palabra de dios eh yo yo se había abierto las puertas de una manera sobrenatural que que yo pensé si yo no me voy a ir a ese lugar dios 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 me me va a mandar un rayo porque yo 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 necesito ir a ese lugar o sea usted sabía que tenía que ir pero entonces una pregunta porque la biblia dice el test en la segunda parte del pasaje el testimonio de jehová es fiel que hace sabio al sencillo ok podría explicarle a la gente que es el sencillo porque digamos alguien podría ofenderse decir ay es que está hablando de los que no tienen plata o está hablando de los que no tienen un vestido este o está hablando de los que no tienen una marca de zapatos correcto que es el sencillo entonces bíblicamente a que se refería el salmista en este caso por supuesto entendemos que sencillo puede ser llevado a muchos a muchos contextos no estamos hablando de que de que no tiene dinero el que es pobre simple y sencillamente ese sencillo de corazón espíritu el sencillo de espíritu el sencillo de corazón de la persona que está dispuesta a ser enseñado por dios entonces cuando entendemos también que puedes llevarse un contexto de que diga bueno soy sencillo también tanto de espíritu como en lo físico también o sea esa sencillez se encuentra en la ciudad o en la área rural o qué sé yo por supuesto está está en todos los ámbitos de tanto en la ciudad tanto en los ricos en los pobres tanto en lo en lo rural siempre vas a encontrar a alguien sencillo ahora me refiero a alguien sencillo en este lugar cuando fuimos nos dimos cuenta que muchos no sabían leer y escribir y de repente dios me muestra este pasaje lo que no 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 tanto nos enfocamos en la sencillez de las personas sino que nos enfocamos en el poder de la palabra de dios dice que la ley de jehová es perfecta que convierte en el alma entonces la ley de jehová es perfecta que tanto que puede convertir al rico como al pobre wow tremendo man entonces ha sido muy retador porque lo único que tú necesitas para moverte de un lugar a otro es fe una pregunta antes de movernos a esto pero este cuál fue tal vez el reto más grande que tú te acuerdas ahorita que dices bro esto pensé que no lo iba a poder sobrellevar o qué sé yo o sea cuando fui a la misión pasé de pastor local a pastor misionero digamos a salir de donde estaba uno aunque no voy a poner la palabra misionero como para tirar una palabra grande y pensar que wow no no creo que todos tenemos esa área en nuestras vidas de ser misioneros de ir a otra parte verdad de ir al barrio al block o a la cuadra del otro lado verdad o sea o sea cuál fue tal vez una anécdota hay gente que está en la casa dice mira que cómo se ve eso que fue lo más difícil que se acuerda usted fue el agua fue el clima no sé fue no tener amigos o sea que qué fue lo que le impactó más para él bueno este lo más difícil es quedarse un poco solo pero pero de repente tú sabes que ahí está dios obviamente está tu esposa sus hijos contigo pero el señor está contigo y el señor nos dijo en en mateo capítulo 28 que yo estoy con vosotros hasta cuando hasta el final hasta el fin del mundo siempre está ahí con nosotros este Carlos una pregunta es importante para un pastor misionero el apoyo de la familia definitivamente porque sabemos que está dios pero hay alguien en casa que dice pero es que yo estoy yo no he podido qué sé yo cuesta o sea que qué consejo le da a alguien digamos en este contexto por supuesto yo pienso que empezando desde la esposa si tu esposa no está de acuerdo contigo el que vayas a un lugar no debe muerte tu esposa tiene que estar convencida contigo de que dios los ha estado preparando para ese momento en que ambos dicen si vamos es para aclarar esto el llamado lo hace dios al hombre si o no o sea tú empezas yo me acuerdo porque yo fui uno bueno ahora que estamos en el canal tele vida para no y voy a referirme a usted que está en la casa porque esto se lo voy a decir a usted yo will mata el pastor will mata fui una de las personas que le dije a carlos en aquel entonces le dije a él hombre te vas a ir a mover una jungla que estás haciendo oiga en ese momento no lo dije de la abundancia de la maldad de mi corazón lo dije más de una forma en debilidad verdad porque 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 dios le habló al pastor carlos eso le quiero aclarar esto a usted o sea dios te habló a ti primero entonces lo que el rol de tu esposa es más como una confirmación verdad o sea porque yo he visto los misioneros que salen de se mueven de aquí para allá y su esposa nunca estuvo en el ministerio nunca estuvo con ellos nunca está como metida en las cosas de dios y ahora andan es como ir jalando a una persona y cuesta mucho entonces pero el llamado llegó a ti dios nos llama a los dos brazo o sea dios busca al esposo y obviamente lo confirma con la esposa yo estoy de acuerdo claro que sí bueno precisamente también recientemente pasamos por primeros corintios capítulo 11 ok los primeros versículos que habla donde el hombre tiene que estar en comunicación con dios no puede tener la cabeza cubierta entonces el hombre tiene que estar en comunicación con el señor y dice que la esposa tiene que estar sujeta al marido cierto cuando llega ese momento habíamos estado orando por meses por meses mi esposa y yo dónde es que dios nos quería y sólo aquí para hacer como una como algo bien bien rápido cuando somos somos tres pastores en ese entonces en esta iglesia de san jose somos tres pastores uno de ellos espera que no soy yo uno de ellos nos dice a nosotros tres y dios me ha puesto una carga de que ir a otro lugar y empezamos a orar por él para que dios lo enviara a otro lugar ahí mismo en la ciudad y yo estaba diciendo así y allá se nos va este hermano verdad y de repente dios me pone en corazón bueno vamos a ver qué es que qué es lo que dios quiere para mí también se da la oportunidad como te digo de y empezamos a orar por este hermano para que se vaya para que se vaya y resulta que nunca se fue nunca se fue verdad y en ese momento y no que sea mal no no por supuesto sí sí obviamente estamos hablando de amigos verdad no no teníamos ningún conflicto pero lo que me refiero es que tú estás orando por alguien para que se vaya sí lléveselo señor lléveselo y te sale al revés exactamente y sale al revés y sale opuesto sabes que el pastor Samaes de nuestra iglesia Samaes decía siempre yo no quería ser pastor exactamente así es bueno ya somos dos porque yo decía siempre lo mismo yo decía siempre lo mismo desde que me convertí al señor yo quería evangelizar yo quería ser discípulos pero yo no quería ser pastor yo nunca quise predicar porque me da mucho miedo pero bueno exactamente como para volver un poco a la idea y cuando sea el momento ya donde donde hemos estado orando mi esposa y yo para ver donde dios nos quiere mover y sabíamos que no no que que teníamos que movernos pero en eso se abren las puertas y es algo como una y se dio todo como una confirmación de parte de dios y mi esposa estuvo de acuerdo en irse a pesar de que por supuesto yo he tenido muchas dudas como yo también de que que va a pasar con el trabajo que va a pasar con la escuela de los niños que que va a pasar con la casa que va a pasar con un montón de cosas pero si uno tiene la 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 decisión y vamos por aquí dios va acomodando todo 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 es lo que hizo dios con 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 abraham dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y dios no le da ningún detalle más que eso el asunto es muerte entonces hay una hay mucho a mucho temor en ese momento claro que sí es algo natural que no podemos evitar pero hay mucha fe en realidad poca fe como dice el versículo sentirse solo sentirse solo fue esas y cuál es la gran alegría que tiene ahora porque cada vez que yo voy a visitar a la iglesia ya en costa rica y veo todos estos niños a unas señoras bellísimas ahora hasta están cosiendo cosas que le enseñamos ahora evangelizan como grupo están disipulándose hay bautismos cuál ha sido la más alegría la alegría más grande para que usted anime a alguien en la casa claro que sí cuando siempre oramos por fruto verdad para que dios muestre fruto para que dios levante fruto de un lugar y muchas veces estamos sembrando estamos sembrando y sembrando y no hay nada no crece nada pero cuando ya tú ves que dios va moviendo todo pero ahora que mencionas que es lo más difícil en realidad eso de estar solo no es nada y lo más difícil ha sido nada porque dios lo ha hecho todo dios ha puesto ahí el fruto que vemos ahora ahora lo podemos ver gente queriendo disipularse gente queriendo estar metida en la palabra de dios obedeciendo lo que dios dice es esta promesa esta promesa que dice salmo 19 7 que el testimonio es fiel dios dios siempre fiel a su obra si nosotros nos mantenemos enfocados en esto dios siempre va a ser de una u otra forma que el fruto se vea y la mayor alegría o el mayor gozo que podemos tener hoy en día es que hay muchos niños hay mucha gente queriendo hacer cosas de acuerdo a lo que dice es la palabra de dios hay gente obedeciendo hay gente que no quiere obedecer de momento pero nos enfocamos y pasa en todo lado para que la gente te conozca porque me quedan prácticamente tres minutos mira este yo quiero que la gente se identifique con vos entonces te voy a hacer algunas preguntas rápidas cuáles años tienes 45 cuál es tu debilidad mi debilidad bueno no puedo decir mucho pero sería no con mi debilidad es no confiar en mí mismo te hace falta como decir cuál sería una de las mayores fortalezas que vos tienes la mayor fortaleza es este la devoción al señor y de no confiar en mí mismo también esa es mi mayor fortaleza que bueno que nuestro pastor nos enseñó a hacer devocionales eso no hay algo que le puede ayudar a uno más claro que sí es una base increíble así y un saludo a la iglesia a la gente que está en la iglesia al este en costa rica de ahí salimos a varios ¿Cuál es tu comida favorita hombre? bueno la carne amo las costillas todo lo que tenga que ver con carne ¿Cuál es la mayor fortaleza que tiene tu esposa? bueno la mayor fortaleza de mi esposa es que ama al señor antes que todas las cosas ¿Qué tal Aarón tu hijo? Aarón mi hijo va por buen camino y yo creo que va a ser mi sucesor si Dios lo permite entonces estamos en eso también ¿Qué tal Sofía? Sofía es demasiado buena también ella es muy buena con los niños y los ama mucho y les hace demasiada falta también muy cariñosa claro que sí ¿Y qué tal Melisa? Melisa es demasiado buena en lo que hace ella lo que se propone lo hace ¿verdad? todos ellos todos ellos por supuesto pero ella es muy es muy también los tres diría yo que son muy muy dedicados a al señor también bueno eso para que si usted está en su casa vea que es un hombre normal común y corriente solo que simplemente ama a Dios el tiempo nos da ¿no? vea me queda un minuto así que vea dile a la audiencia el versículo favorito y el libro favorito ¿Cuál es el libro favorito de la Biblia tuyo? bueno en este caso sería ahorita el Salmo 19 7 siempre este pasaje me motiva mucho para seguir adelante ¿Y cuál es el libro de la Biblia que te llama más la atención? bueno en realidad no podría contestar esto así fácilmente pero como estamos creando Primera de Corintios ahorita es el libro favorito porque nos me motiva a salir de mi comodidad a salir de lo que siempre he pensado para someterme al señorío de Cristo Jesús wow hey pastor Carlos gracias men sé que el tiempo es corto brother son 30 minutos muchas gracias por la invitación sé que su estadía aquí en Estados Unidos es corta anda visitando entonces bueno gracias hombre bueno muchas gracias gente de Kansas City se nos acabó el tiempo yo estoy seguro que vamos a volver otra vez con más programas pero yo quiero que sintonice este para que usted sepa que hay esperanza en Cristo Jesús simplemente hay que seguirlo hay que obedecerle hay que ser consistente eso es algo que yo hablo en la iglesia siempre ser consistentes y eso es lo que nos tiene aquí aquí hay hombres no perfectos bien pecadores hay hombres normales pero si hay algo que tenemos es que amamos a Dios y yo sé que ese amor que tenemos por Dios usted mismo lo puede tener busque nuestra iglesia y siempre digo esto usted está aquí en Kansas City llámeme al 816-739-7579 si tiene preguntas siempre estamos por acá y si no estoy yo está Alex Vargas el otro que está conmigo siempre Alex ha sido siempre también un ayudo por acá entonces que usted esté pensando cómo se puede involucrar llámenos y le recuerdo sintonice su canal Televida aquí desde Kansas City llámenos si necesita también promover su negocio su programa que se yo así usted puede también beneficiarse de esto entonces nos vemos y sería hasta la próxima semana gracias